¿Cuáles son los auténticos de aquí? 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 ¡Adiós! 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 ¡Ttertertermería! ¡Suscríbete y activa la notificacja! ¡No esports de dirigente! ¡Suscríbete y activa la notificacja! ¡Abсть unipus opus Bravo! ¡Atras! En Bona Cualquier Pash 他는 Anne McLean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...hasta toda la mañana, tanto en la casa de Paco Manalán... ...donde se han dado un pequeño retoque los reyes... ...luego estuvieron en el asilo, también en el hospital... ...en Alfana y ya luego, de haber recorrido un poquito... ...y haber tomado fuerza, tenemos al delegado de fiesta... ...hoy ya es un día muy importante y mucha responsabilidad... ...no, José Antonio es grande, la verdad que sí... ...mucha responsabilidad, velamos mucho por la seguridad... ...de hecho este año las carrozas todas llevan sus cadenas alrededor... ...con unas vallitas para que los niños se caigan y nada... ...porque la verdad que es una responsabilidad muy grande... ...son muchas criaturas y lo importante es que todo el mundo... ...se lo pase bien y que llegue a buen término. José Antonio, a todos los delegados de fiesta les gusta... ...cuando llega su fiesta, pero yo creo que esta es la fiesta... ...de verdad tuya, ¿no? Hombre, la verdad que sí, la verdad que sí... ...este es el broche de oro de la Navidad... ...y yo siempre he luchado mucho por la Navidad... ...por la ilusión, sobre todo que es de los más pequeñitos... ...que yo creo que es lo más bonito, ¿no? Yo creo que los mayores debemos aprender mucho de eso... ...de crearnos ilusión y más en los tiempos que corren... ...para poder hacer cosas grandes con poco dinero. Cuando llegues, ¿sabías que iba a ser consejera en algún momento... ...pensabas que Irene te tenía guardado fiesta, ¿no? La verdad que no, la verdad que no. Pero llevaste una sorpresa. Sí, no, no me lo esperaba porque yo un poco estaba abierto a todo... ...y pues yo vengo del mundo administrativo... ...y yo me esperaba otra delegación, pero bueno... ...la verdad es que bienvenida sea... ...la verdad es que lo hago con mucho gusto... ...por mi pueblo de San Lucas y por mis niños, claro. Entonces este año novedades en los tronos, ¿no? Uno representa la parroquia de la dos, otro es capuchino... ...tú capuchino, digamos, porque siempre hay tan cher capuchino... ...y otro en las cobachas, ¿no? Y la otra en las cobachas es que hemos querido... ...como ya se venía haciendo anteriormente... ...que estuviera San Lucas representada en la cabalgata... ...que fuera personalizada la cabalgata... ...y yo creo que ha quedado muy bonito porque son, yo creo... ...portadas muy emblemáticas de San Lucas, ¿no? Sobre todo las cobachas es un... ...bueno, eso es la historia viva de San Lucas... ...y creo que es la mejor forma de representar a la cabalgata, digamos. Claro, para las personas que nos estén viendo ahora... ...porque lógicamente en este momento estará... ...todavía la cabalgata por la calle... ...sobre qué hora es la hora de finalización de San Francisco... ...para la doación al niño. Se espera sobre las diez, diez y media... ...es la hora que esperamos que se haga la adoración al niño... ...allí en San Francisco... ...que la verdad que es un momento de recogimiento muy bonito... ...después de, sobre todo para sus majestades... ...después de tantas emociones que ya están viviendo... ...que ya me ha encantado que están viviendo... ...y para todo el mundo, ¿no? Yo creo que cerrar con ese procedimiento... ...de la adoración al niño es muy bonito. ¿Qué le pide al pueblo de San Lucas con la cabalgata en la calle? A mí me gustaría pedirle a todos mucho respeto... ...entre los propios ciudadanos... ...y sobre todo con la cabalgata, ¿no? Porque llevan, sobre todo la Orden de los Reyes Magos... ...lleva trabajando todo el año... ...pero sobre todo los tres últimos meses haciendo festivales... ...haciendo muchas cositas para que esto sea una realidad... ...para que ningún niño de San Lucas se quede sin juguete... ...que ya se han entregado sus juguetes... ...este año ha sido tremendo... ...la cantidad de padres necesitados que han tenido que pedir ayuda... ...y yo creo que esa labor, ese broche de oro que es ahora... ...yo creo que entre todos, poniendo entre todos un poquito de colaboración... ...se puede llegar a buen término, ¿no? ...llevando la cabalgata con un ritmo... ...yo le pediría también, sobre todo a los niños... ...que tengan mucho cuidado con acercarse demasiado a las carrozas... ...que las carrozas tienen ruedas... ...muchos faldones, aunque no se vean... ...y no vaya a ser que tengamos un accidente... ...sobre todo evitar eso... ...mucho respeto y evitar los accidentes. Pues ya que estamos finalizando, a falta de la cabalgata... ...enhorabuena porque la fiesta navideña ha sido un total éxito... ...y más sabiendo una persona que le gusta la Navidad... ...ha puesto todo su empeño para que esto sea realidad. La verdad es que sí, y espero ahora cuando salga andando la cabalgata... ...que la sorpresa que tenemos preparada... ...que viene un grupo de animación, un grupo de teatro... ...teatro de bolsillo... ...vienen con 80 figurantes... ...y le vamos a poner una corte a cada rey... ...delante de cada cabalgata... ...o sea, perdón, delante de cada trono... ...va a tener una corte con... ...de 20 a 25 figurantes... ...y con su fanfarre adelante también... ...yo creo que esa es la novedad de este año... ...que para darle más solemnidad a sus majestades... ...yo creo que por lo menos hemos intentado hacer todo lo posible... ...porque dentro de como de la... ...en fin, de los recursos están bastante escasos... ...pero bueno, dentro de echando la imaginación... ...se pueden conseguir muchas cosas. Pues nada, buenas. Pues nada, muchas gracias. Pues seguimos, estamos viendo como se están viendo... ...las carrozas ya con cada uno de sus acompañantes... ...sus cortes en cada carroza... ...y vemos también como los pequeños... ...que es un día de disfrute para ellos... ...y otros no tan pequeños... ...porque vemos a una persona que no es tan pequeña... ...que ya un año fue rey mago... ...y yo creo que va a disfrutar como un niño chico... ...y la verdad es que nos da... ...nos encanta de verla con esa simpatía... ...con esa gracia... ...como es Carlota... ...que dentro de poco podremos hablar con ella... ...porque ella ha vivido lo que es la cabalroza... ...desde otro sitio, desde un trono siendo rey también... ...estamos con Carmelo... ...Carmelo, has vivido lo que es la cabalgata desde otro sitio... ...desde otro trono... ...y ahora lo estás viviendo también acompañando... ...para ti, ¿qué es lo que puede ser el día de hoy? ...porque la has vivido de otra forma... ...para mí un día muy bonito, ¿no?... ...porque es el colofón de casi dos meses y medio de trabajo que llevamos... ...y bueno, hemos cumplido con que ese objetivo... ...que era que ningún niño en San Lucas se quedara sin juguete... ...eso ya está cumplido... ...y bueno, ahora pues disfrutar... ...y aquí me llevan de cargador para atender a las mujeres... ...que son las que van a disfrutar... ...y yo pues atender un poco de que ellas... ...de que ellas tienen caramelo y mis hijas... ...y todos los miembros de la orden, ¿no?... ...es de la orden de los Reyes Magos, estás tú que has sido Rey Magos... ...está Carlota que también ha sido Rey Magos... ...y yo creo que es de los otros Reyes y todas... ...estamos todos los que... ...los que habéis llevado tres o cuatro meses trabajando... ...el que hoy vais a disfrutar... ...sí señor, sí señor... ...y ¿qué le pides ya para el día de hoy? ...pues bueno, que sea un día bonito... ...yo creo que tenemos un día en mejorarla... ...hace una temperatura magnífica, un día precioso... ...yo creo que San Lucas va a estar toda en la calle... ...y bueno, digamos en la guinda del pastel... ...de tanto trabajo, tanto quebrar de cabeza... ...porque la verdad que la campaña es bastante dura... ...pero bueno, esto es el final y disfrutar con la familia. Al menos, el día del partido de fútbol para ningún niño sin juguete... ...se vivió algo muy emocionante en el pabellón de... ...yo creo que tanto el ciclón de Jerez se lo merecía... ...como Sanlúcar ha sabido recoger a un hijo adoptado... ...porque José Padilla está adoptado en Sanlúcar, ¿no?... ...la verdad que para él no para de decirme lo que fue precioso... ...pero un torero, la situación que está él... ...tú que has sido torero, eso te da vida, ¿no?... ...hombre, date cuenta que puso el campo de fútbol en pie, ¿no?... ...y era un agradecimiento al esfuerzo y al trabajo... ...que José se ha pegado durante estos años, ¿no?... ...jugándose la vida día a día... ...para que el aficionado se divierta en los choros, ¿no?... ...yo creo que se merecía eso... ...eh, Juan José que también ha sido Reymar... ...sí, él fue en Jerez hace varios años Reymar... ...pero también lo que disfrutes el día de hoy... ...ya que de otra forma... ...muchas gracias... ...gracias... ...pues en estos momentos vemos como... ...la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad... ...pues ya está haciendo... ...sus primeros metros por las calles de Bonanza... ...saliendo del puerto pesquero... ...es una de las bandas que vienen a animar... ...esta cabalgada, este cortejo real... ...de los Reyes Magos de Oriente... ...para el disfrute... ...y el ambiente que va a vivir Sanlúcar... ...desde estos momentos, desde las 5 de la tarde... ...hasta prácticamente las 10 y media de la noche... ...donde se espera que estén los Reyes Magos... ...rondando la Iglesia de San Francisco... ...para hacer la adoración al Niño Jesús. ...al son de Ya vienen los Reyes Magos... ...está haciendo la presentación... ...la agrupación Nuestra Señora de la Caridad. ... ... ...pues tenemos con nosotros a Paco... ...que es el encargado de la realización de las carrozas... ...de la empresa de Chiclana... ...ya lleva, ¿cuántos años Paco, viniendo por Sanlúcar? ...pues nosotros llevaremos... ...por lo menos 20 años viniendo por aquí o más... ...lógicamente sexto, algún año, uno creo... ...todos 20 años llevamos viniendo por aquí. ...este año, ¿cuántas carrozas son? ...ocho... ...ocho carrozas, son los Tres Tronos de los Reyes... ...Estrella de Oriente, Cartero Real... ...los de la Orden de los Reyes... ...y dos de Acompañantes... ...que son Pocoyo y Dumbo. ...la empresa de Paco que no se ha... ...solamente con Sanlúcar hace las cabalgatas... ...la hace con mucho más... ...exactamente, la hacemos con mucho más pueblo... ...la hacemos... ...Conil, Vejel... ...Guadalcacín... ...no sé, estoy hablando de memoria... ...solamente no se dedica a las cabalgatas... ...también a la iluminación... ...a iluminación artística... ...de eso ya estamos haciendo también carrozas con... ...con luces, con iluminación artística. ...la seguridad en las carrozas es muy importante... ...este año vemos como todas las carrozas... ...llevan sus cadenas... ...pero se le pide también al público... ...al pueblo que no se acerque mucho a la carroza... ...porque lleva su peligro. Por supuesto que lleva su peligro... ...el peligro mayor que hay... ...es que para coger los caramelos... ...se mete... ...debajo de la rueda... ...y es... ...es muy peligroso... ...y... ...muy grande... ...exactamente, muy grande... ...y Paco que le ha pedido a los reyes... ...yo que salga la cabalgata bien, nada más... ...que termine la cabalgata... ...que no haya ningún problema... ...ni ningún incidente... ...y con eso... ...me siento satisfecho... ...Paco, que nos vemos muchos años... ...por supuesto, gracias a ti... ...ahora... ...ahora... En este momento ya ha hecho la primera aparición por las calles de Bonanza, la primera carroza, la del cartero real, y ya vemos cómo está tirando caramelos y otros regalos al público, al pueblo de San López. La persona que representa al cartero real es Santiago Soler, que fue el presidente de la Unión de la Comunidad de San López. En relación a otra de las carrozas, en este caso, están disfrutando con los caramelos y haciendo disfrutar al pueblo. Y ya la estrella de la ilusión, la tercera, la roja, la estrella de la ilusión, la persona joven de San López, un estudiante que este año pues ha llevado el merecimiento a ser con una banda de la estrella de Orión. Vemos cómo delante del primer trono, el rey Melchor ya está. Vemos cómo delante, como comentaba el delegado de fiestas, que van a animar, que van a hacer el delirio del público, del pueblo de San López. Y ya pues está el primer rey mago rozando, tocando el asfalto de las calles de Bonanza, concretamente la calle Puerta de Barromedar, aquí en el muelle pesquero de Bonanza. El show que está engalanado, ya este año representando el rey Melchor, el abogado saluqueño José Villegas. Primeros caramelos que se tiran ya a las calles saluqueñas. Y vemos pequeños y mayores disfrutando y pidiendo al primer rey Mago esos caramelos, regalos y pelotas. Y disfruten de los más pequeños, la cara de ilusión que vemos a los más pequeños viendo al primer rey Mago. ¡Hola! ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú qué estás viendo los rey? ¿Qué te van a traer los rey? ¿Qué has tenido? Hola, ¿tú qué te llamas? ¿Tú qué le has pedido los reyes? ¿Ya se la han pedido a los reyes? ¿Se la han pedido ahora? ¿Se ha portado bien este año? Pues eso es lo que lleva, está viendo a Escalarroza el caramelo que le ha golpeado al pequeño en el momento que estábamos preguntándole. En este momento que ya va a ser su aparición por las calles, el puerto pesquero, concretamente el segundo rey. El rey está encarnado por Juan Serván, un conocido empresario de Saldúlcar, que este año está haciendo el disfrute del pueblo desde arriba del trono. Un trono que está representado concretamente por la puerta principal de la parroquia Nuestra Señora de la O. Y ahora sí vemos como la carroza que representa la orden de los reyes magos lleva a los pequeños y a personas no tan pequeñas como decíamos antes. Hemos visto a uno de los que fueron rey magos en años anteriores, Carmelo García, el empresario de la Plaza de Toros de Saldúlcar, un banderillero conocido. Y también está en la carroza, digamos, con una conocida artista sanducaña, que también fue, hace poco tiempo fue rey magos. Concretamente nos encanta verla porque está disfrutando de lo lindo de Carlota y vemos como con su arte y su templanza, pues está haciendo disfrutar al pueblo de Salupa. Carlota, ¿se disfruta de otra forma? Distinto por donde disfruta, viendo a mi niña, viendo a mi niña a tirar. Hace varios años disfrutarte pero de otra forma. Viendo al Tastá. Carlota, ¿qué le pide a los reyes magos para salir? ¡Salud! ¡Salud y trabajo! ¡Salud y trabajo para todos los anzalluqueños! ¡Voy! ¡Salud y trabajo para todos los anzalluques! ¡Venga, vaya, vaya! En continuación, otro grupo que está representado también, está detrás de la cabalgata de la carroza de la Orden de los Reyes Magos y ya pues delante de lo que es la última carroza que representa al rey Balcázar que está encarnado por la doctora en el hospital Vizcán del Camino, Nieves Pérez Río. Ya, si se puede decir en estos momentos que están todas las carrozas en la calle de Sanlúcar para de aquí hasta las diez y media de la noche aproximadamente, que será que cuando tienen pensado llegar a la plaza de San Francisco, puede ser hacer el disfrute y poner colorido, colorido real de oriente a las calles de Sanlúcar de Barrameda. Continuamos viendo el cortejo de los Reyes Magos de Oriente por las calles, en este caso del barrio de Bonanza y mira si para ver los Reyes pues mira que nos encontramos, nuestro compañero Pepe Romero. Pepe Romero, que esta mañana está disfrutando de los Reyes en Afana, también ha estado en el hospital Vizcán del Camino. Menos en Afana. Ah bueno, en los demás ha estado. En los demás ha estado. Pepe, se vive de otra forma cuando está el cortejo real de la calle, ¿verdad? Hombre, por supuesto, son momentos muy distintos, Juan, como tú sabes, uno, los de esta mañana eran momentos más cercanos, más emotivos, más personales, de persona a persona, esto es más la multitud, o sea, la multitud, la... Y el disfrute de los pequeños. Efectivamente, los niños lo están pasando descántalos, venimos dando un pasadito por aquí, viendo cómo va marchando todo esto y es tremendo, bueno, todo el mundo tirando por el suelo para coger los caramelos, la verdad que... ¿Tú qué has pedido a los Reyes? Yo, lo que yo le he pedido no lo puedo ni decir. ¿Más trabajo? No, lo que le he pedido, hombre, sobre todo a nivel general, toda la población, que haya más trabajo. Es que yo creo que el trabajo es muchas veces lo que después da el dinero y la felicidad y que nos llevemos bien todos los unos con los otros. Nada, Pepe, siga disfrutando con la familia, que todos nos trabajan. Venga, y que sigas tú disfrutando, yo sé que esto a ti también te gusta, Juan. Una de las palabras de nuestro compañero Pepe, que también estuvo esta mañana en momentos emotivos, como él ha dicho, porque es algo más personal cuando se está en la Residencia de Ancianos, cuando se está en la Fana o en el Hospital Virgen del Camino. Son momentos diferentes, ahora son momentos de jorgor, momentos de disfrute y momentos de euforia. Esta mañana son momentos emotivos y recordar a personas que, por una circunstancia o por otra, están en el Hospital Virgen del Camino, a nuestros mayores que se encuentran en la Residencia de Ancianos, Nuestra Señora de la Caridad. Y también este año, pues, al centro de Afanas, ¿no? A los niños discapacitados y la verdad es que son momentos de otra forma. Y ahora vemos como ya están disfrutando los propios Reyes Magos y su corte, pues, haciendo que los más pequeños y los mayores que se encuentran en las calles de Sanlúcar, pues, disfruten. Pidiendo caramelos, pidiendo regalos y pidiéndole a los Reyes Magos, en este caso los más pequeños, pues, que esta noche sea de ilusión y de sorpresa. ¡Gracias! 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 Pues, lo estamos viendo en este momento, estamos con los primeros metros, con el Rey Magos y está, creo, disfrutando diferente que esta mañana, ¿no? Sin lugar a dudas, esta mañana era todo sentimiento, era todo la realidad de la vida. Ahora es la alegría y la ilusión, ver a las caras de los críos, ahora es ya un momento de disfrutar. Aquí arriba se ve de otra forma porque todo el mundo sube una ilusión, ser rey mago, y disfrutar de otra forma, de que se ha disfrutado desde pequeño, desde otro momento. Desde aquí se ve que todo el mundo es un niño, es lo que tenemos que ser muchas veces en la vida. Si pensáramos así, nos iría mejor, nos evitaríamos muchos quebraderos de cabeza y muchos enfados. Ahora mismo aquí se ve la ilusión, se ve como la gente lo que está deseando es disfrutar. Ojalá sea un momento para que nos podamos olvidar de los problemas que tenemos todos los días. ¿Y el rey mago que le pide a los reyes mago? Yo particularmente, salud, salud, y para toda mi familia y para todos los saldoqueños, sin lugar a dudas, trabajo. Trabajo porque salud y trabajo conseguiremos salir adelante. Porque sigo disfrutando porque nada más que ha hecho comenzar y quedan momentos muy emotivos, y momentos luego al final en la duración del niño, que es el culmen del día de hoy. Y yo creo que lo mejor es lo que nos han puesto desde arriba, que es que parece un día de primavera, y esto es disfrutar y que la gente sale a la calle con toda la ilusión, a vida y por hoy. Pues te dejamos con los pequeños que te sigan pidiendo para esta noche, que esperemos que el rey se haya acordado de todo el mundo. Ojalá esta noche ningún niño quede sin juguetes. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! Se dirigen dirección por la avenida de Huelva, dirección a la barriada de los Barrieros, ya ha sido su paso por la barriada de Andalucía y vemos qué panorámica que hay imagen, una carroza detrás de otra, en este cortejo de ocho carrozas de los Reyes de Sanlúcar, que desde las cinco de la tarde están haciendo el disfrute de todos los sanlucaños. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ¿qué le has pedido a los reyes? ¿Por favor? ¡Maldita, hola! ¡Hola! Hola, ¿tú cómo te llamas? Claudia ¿Y qué le has pedido a los reyes? Un mp3, una plastilina y uno walkie-talkie ¿Y tú cómo te llamas? La Sarese ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? ¿Y tú te has portado bien? ¿Sí? ¿Y tú te has portado bien? Sí ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? ¿Eh? ¿Y tú te has portado bien? ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Una ropa del Madrid ¿Y te has portado bien? ¿Y las notas cómo? Sí ¿Bien? Entonces no te van a traer carbón, ¿no? Vale Venga, que disfrutéis con los reyes, ¿vale? Hola, ¿tú cómo te llamas? Que te has aquí callado ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Nada Una bici ¿Y algo más? ¿Y tú te has portado bien? ¿En el cole también? ¿Sí? ¿Y tú qué le vas a poner que anoche a los reyes? ¿Para que cuando lleguen a la tibia sea? ¿Le vas a poner caramelito? ¿Le vas a poner dulce o leche? ¿Sí? ¿Vas a dejar la ventana? Acuérdate de dejar la ventana abierta O si no, no pueden entrar, ¿vale? ¿Te vas a acordar? Venga, que disfrute, ¿vale? Venga, que disfrute, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 La calle, cada vez que se adentra en el casco de la ciudad, el público se ve en mayor esplendible. ¡Gracias! 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 ...está haciendo el delirio, y arranciendo caramelos y regalos, a los ciudadanos europeos, y a recurrir por la zona del Instituto Francisco Pacheco, Una zona donde uno de los reyes magos, concretamente Gaspar, pues de esta zona, concretamente Juan Sermán, pues vive en esta zona y es una de las zonas donde disfruta con su pueblo, con su gente, con su barrio, con su sitio donde vive. Y es una zona que ahora le vamos a preguntar cómo es el transcurrir por esta zona para el rey Gaspar. En esta zona, en esta parte, la bajada del callejón del Frejo, que transcurría por la medida de luz. Pues sí, una zona importante para el rey Mago, para Gaspar, porque Juan es la zona donde tú has nacido, donde vive y es una zona importante para ti. Efectivamente, yo he nacido en el callejón que está de día, pero vivo aquí a día hace 20 años, entonces la verdad es un orgullo, que esté todo el tiempo ahí, temprano de aquí, lo crees. Vemos cómo aluden al rey, en su zona, Juan se disfruta como un niñocito. Totalmente, totalmente, esto es impresionante, muy impresionante. Y no voy a dejar, pero que es mi casa, todo lo que es mi casa, todo lo que es mi casa. Ese que hemos querido coger en esta zona. Ahora, Juan, has disfrutado con este pequeño momento. Lo estaba esperando. Y lo más que está más loco por conseguir. ¡Vamos! 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 Y lo que ha dicho, Eme Hospital, la verdad, me ha calmado y me ha dado un pellico grande en mi corazón. Pero, ahora hay que por cambio, hay que estar con los niños, y es la hora de poderla. Ya se documenten y disfruta con ellos. ¡Disfrutad! Debería dejar que disfrute. Ya tendremos tiempo de hablar, al final, con la educación del Niño Dios. Que sigas disfrutando y que sigas trayendo ilusión y sorpresa para los niños. Muchísimas gracias. Y que aquí, a la calle Alsa, hay que tener que recogerlos de brinditos y disfrutar todo el mundo. Y lo que queremos. Que disfrute todo el mundo. Y que el día está encendido y que esté en una edición muy grande, bastante. con niños y tan entretenidas como ahí. Muchas gracias. A ti. Tengo que conocer a otro presidente de la orden de los Reyes Magos, Miguel. ¿Cómo va transcurriendo la cabalgada? Significa, preciosa. Estaba muy bonita. Creo que es más bonita que ningún año. Este ya es el culmen a unos meses, muchos meses de trabajo. Esto es ilusión. Esto es repartir ilusión por su luca y recibir ilusiones a su luca. Pero esto es muy bonito. ¿Se disfruta diferente arriba de la carroza en que no mando a uno de los Reyes o aquí abajo? Imagínate. Son metros distintos. A mí se disfruta aquí abajo, pero arriba es sobre la vida. ¿Se puede decir que San Lucas se ha quedado en ningún niño seguro? En San Lucas no hay ningún niño seguro. Gracias al trabajo de muchas personas. Gracias al trabajo de San Lucas. Lo que sí. San Lucas no se ha volcado. Bueno, ya que ha tenido tanto trabajo Miguel, ¿qué le pide a los Reyes? Pues le pido a los Reyes que el año que viene la orden de los Reyes Magos no tenga que existir. Que no tengamos razón. Que no haya orden de los Reyes Magos. Efectivamente, que no haya. Que no haya porque todos los niños tengan juguetes y tengan... En definitiva, no tengamos que hacer ningún acto para dibujar a los niños solo. Efectivamente. 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 Un Ragazón. Un Jaume. Un Jaume. Un Jaume. Un Jaume. Un Jaume. Un jaume. ¡Aquí vemos reunión de delegados a San Antonio con Rafael. Rafael, también te vemos disfrutada como un niño chico, ¿eh? Por supuesto, un día que te vemos disfrutar los mayores y los pequeños. Rafael, es de los reyes de la Antigua de la Transforma, ¿eh? No te creas, ¿eh? Había más caballos, formaba de un chista, pero... ¿Se disfruta ahora más de los nietos, de los hijos, de... ¿Qué hay antes de cuando niño? Bueno, yo puedo decir que como niño es de su fe como como niño que era. Hoy lo que pasa es que le sube uno más de los nietos que de los hijos. Los nietos son pequeños y 200 señores. Rafael, ¿tienes una responsabilidad importante, no? Bueno, ya saben lo que es la madre, la madre, el cañita y... Queremos de los fundadores, digamos. ¿Era uno de los primeros que estaba ahí organizando...? No, no sé, bueno. Los fundadores, no sé por qué los reyes de las madridinas eran recincuencioso, ¿eh? Que eran muy viejos, yo. Recincuencioso, no. J incidence, como todo el sueño. Ayudando a la organización y a uno de dados. de la salud. La salud que piden los reyes. Pero no usa salud. No usa salud y ha vencido ahí arriba que es algo de empleo. El empleo también. Hola, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué le has pedido los reyes? ¿Qué le has pedido? ¿Una Nintendo? ¿Y tú te has portado bien? Sí. ¿Y esta noche te le va a poner los reyes cuando venga pa que tomen? ¿Le va a poner carbón o le va a poner leche? Sí. ¿Te vas a acordar de dejarle la ventana abierta? ¿Sí? La madre de un fruto es más que el niño. ¡Puede que un poco! ¡Hola! 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 ¡Soy! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Hola! Estamos con otra persona, vamos a conocer San Lucas, Mari, disfrutando de los reyes, no con la familia. Pues digo, disfrutando y además que paso por mi casa y esto es lo mejor, vamos, este día. Yo no pude preguntar que te van a traer los reyes, y aparte, sé que te van a traer cosas, aparte de otra cosa, es muy importante, que es en mayo. Sí. ¿Eso no te lo va a perder? Si quiere, la virgen quiere, allí está bien. ¿Y qué más te lo has pedido los reyes? Pues mira, le he pedido un barcelé, ¿eh? Y ya lo que venga, pero sobre todo, muchas gracias. ¿Te has portado bien? Yo creo que sí, Juan, ¿no? Yo creo que sí. Me he portado bien, la verdad que sí. ¿Se disfruta viendo los pequeños con el cortejo del rey? Se disfruta muchísimo, muchísimo. Además, los niños cogiendo los caramelos, los padres, de verdad, se disfruta muchísimo viéndolo. Marica ha sido una de las personas, de otras tantas, muchas, que han colaborado aquí esta noche, y ningún niño de Sanluca, sé que deciden juguetes. Ni juguetes sobre todo, pero de Sanluca es del mundo entero. Los niños, estos días, tienen que tener juguetes. Siempre, siempre. Ningún niño tiene juguetes. ¿Y los reyes de ahora es diferente a los de antes? Bueno, bueno, diferente total. Antes una muñeca que apañaba, y ahora con las PCP, las Nintendo y demás. Pero es muy diferente, Juan. Pero siempre es la misma ilusión. La ilusión es el más. Alba, ¿qué te han traído? ¿Te van a traer los reyes? ¿Te van a traer? ¿Te van a traer? ¿Te van a traer? No, 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 no. ¿Te has contestado? Vamos. Pues el rey Zadate tiene el alcalde de todo, pero al requisito de que haces, ¿no? ¿Te has portado bien? Yo creo que sí. ¿Te has portado bien? Porque te dejo disfrutando, porque nos van a pegar un caramelazo seguro. ¡Feliz reyes! ¡A toda la gente! ¡Felices reyes! Gracias a ustedes por colaborar, y por colaborar, que ningún niño se queda siempre. Por supuesto que no, ningún niño se debería de quedar sin ustedes. Un beso, Juan. ¡D props! ¡Damos! 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 ¡Dimos! En este momento estamos viendo una panorámica gracias a la gentileza de Manolín y Mercedes de Manolín el Negro, la canistería de la calle Barrameda, que nos ha sentido en serio ofendiblemente de casa para que nos subamos al balcón y podamos ver esta preciosa panorámica donde vemos todo el cortejo al completo. Como ya han entrado en la calle Barrameda, en la plaza del Pino, y ya el último rey, el rey Balcazar, que se encuentra a la altura concretamente casi del canal, vemos las seis carrozas que comprenden el cortejo real de Saldúcar de Barrameda. El cortejo real que desde el puerto de Bonanza viene transcurriendo a buscar concretamente a esta consuencia de la calle Barrameda, con el Pino, y está haciendo el disfrute, el folgorio y la ilusión de los pequeños, los no tan pequeños y los más mayores de Saldúcar, con los tres reyes y con la estrella de Oriente, el cortejo real, y también con los acompañantes de esta cabalgata, de esta carroza de Saldúcar, que desde las cinco de la tarde está en las calles para dar, como hemos dicho antes, la ilusión en busca de la estrella, que viene lo decía nuestro compañero Javier Ibañez, que se encuentra en la iglesia de San Francisco, donde será el final de este cortejo, donde pueden descubrir por el barrio alto de Saldúcar, pasar la calle de Ancha y buscar, como decíamos, San Francisco para la doación a niños de hoy. Busca de la estrella de Oriente, la estrella de Oriente, la estrella de la ilusión, la ilusión de tantos pequeños que esta noche, pues van a dormir antes y se van a despertar, también antes, buscando sus regalos que ahora ya han dejado los reyes. Les recordamos a los pequeños que nos estén escuchando, que se les olviden de dejar las ventanas abiertas para que los reyes puedan entrar y dejar sus regalos y no pasen de largo por su casa. Gracias al trabajo de la Orden de los Reyes Magos, el nombre del estudiante Miguel Rabello, su presidente, este año ningún niño en San Luis Juan se va a quedar sin juez. Sin esa ilusión del 5 de enero. Los vamos a dejar sonido ambiente, directamente de la educación musical, que el señor eseちado está acompañando también a este cortejo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver también una pequeña panorámica de cómo vuelan esos caramelos, esos regalos. El compañero Mino si puede tomar un primer plano de cómo se ve ese vuelo de caramelos, de esas paraguas, cajas. Y los pequeños pidiendo que las manos vengan alza, diciéndole al rey mago, aquí estoy, acuérdate esta noche de mí. Y pidiendole esos caramelos. Es la antesala de, como decíamos antes, la alusión de los más pequeños, de los mayores, al ver a los pequeños con esa cara de felicidad cuando se levantan y ven esos regalos que les ha dejado el rey mago. Recordar que mañana, pues, siguen más cabalgatas en San Luper, concretamente, como decía antes, el delegado de la Algaida Monázar San Luper. Mañana a las 10 de la mañana partirá la tradicional cabalgata de los llanos de Monán, de los llanos de Monán, de los llanos de Algaida. También en la Jara sale la tradicional cabalgata de todos los años. Y el disfrute de los más pequeños con sus regalos por las calles de San Luper. ¡Venmos cómo el rey Gaspar en estos momentos delante de ese pórtico que está dándole imagen a esta carroza del trono! El trono, concretamente, es la puerta de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Lagos y delante del rey, pues, girando todo tipo de regalos y caramelo. A continuación vemos la cabalgata, que antes entrevistamos a uno de los reyes magos anteriores, a Carmelo García. También a Carlota, la cabalgata de la Orden de los Reyes Magos, que se han llevado mucho tiempo con festivales, escenas y demás cosas para que esta noche ningún niño en San Luper se quede sin juguetes. Un trabajo, segundo, un trabajo que no se ve mucho a la luz, pero que es un trabajo importante, como decíamos, para que ningún niño esta noche se quede sin iglesia en el fiel. Detrás le acompaña esa novedad, como lo decía el delegado de fiestas. Esa música y esa coreografía. Acompañando ya al último rey, que está delante del pórtico del convento de Capuchino, ese convento histórico de San Lucas, tan querido por tantos sanluqueños, y que tiene delante al rey Baltasar, encarnado en la persona de la doctora Nieves Pérez Ríos. El rey negro, el rey de la ilusión de los niños, el rey más querido por los niños, es el que ya queda en el último de este cortejo que hemos visto desde esta bonita panorámica, concretamente desde el balcón de la calle Barrameda, de la casa de Manolín y Mercedes Manolín, el negro. Y le damos muchas gracias desde el coste del noroeste de prisión por cederlo gentilmente a su casa, para que podáis ver estas preciosas imágenes y este cortejo de los reyes magos, que ya están en su totalidad dentro de la calle Barrameda, para buscar calle a la avenida de la Constitución, concretamente hacia la rotonda de la cantada de Perlujana, para entrar por la avenida de hoy, para seguir por calle Mesón del Duque, Fuerte de Pérez, muro bajo, buscando calle Ganao, entrando calle San Juan, por la calle Ancha, y buscando Santo Domingo para terminar, en la iglesia, en la plaza de San Francisco, en la Adoración del Niño Dios. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, nuevamente estamos aquí ahora ya desde la zona del Barrio Alto cuando el cortejo real de los Reyes Magos de Saldúcar ya se dispone a buscar el Muro Bajo han pasado por lo que es la zona del Barrio Alto, concretamente por la avenida de la Constitución y la calle Avenida de Godoy y Mesón del Duque ya está por la zona de la Puerta de Jerez buscando ya lo que es el casco histórico de la ciudad, de la zona del Barrio Bajo vemos como el cortejo ya está pasando, la primera, la segunda carroza por la Puerta de Jerez mucho ambiente que se está viviendo en las calles de Saldúcar, mucha ilusión, mucho colorido y sobre todo muchos niños que ya piensan en que esta noche le van a visitar los Reyes Magos y qué decir, tiene que hasta el momento el cortejo por las calles de Saldúcar han corrido sin ningún incidente que resaltar, eso sí, muchos caramelos y muchos regalos que están tirando las carrozas, en este momento estamos viendo como la estrella de la ilusión esta joven que este año encarna esta estrella de la ilusión está disfrutando de este pasacalles en las carrozas y vemos como se escucha al público sanluqueño aclamando una y otra vez a la carroza ya tenemos en la plaza de la Puerta de Jerez a primera carroza suprema, al primer Rey de Su Majestad Melchor está encarnado por don José Villegas y que nos comentaba al principio que disfrutaba este año mucho de los Reyes, que parecía un niño chico y que lo que traía era ilusión y sobre todo intentar que los más pequeños disfrutaran de estos momentos bonitas las imágenes que estamos llevándoles a vosotros desde un balcón de un vecino sanluqueño que también se ha querido sumar para que las personas mayores, los incapacitados que no puedan ver la cabalgata de Sanlúcar por las calles la puedan ver a través de la televisión de todos los sanluqueños de Costa Nuestra Televisión Una Puerta de Jerez que se encuentra abarrotada de público de gente sanluqueña con un bonito alumbrado esta conocida plaza sanluqueña con un bonito alumbrado que discurre por esta zona del barrio Alto Sanluqueño, estos pequeños están disfrutando también de la noche, del día mágico. Desde 5 de enero es cuando los pequeños le piden a los reyes sus regalos y sus sorpresas. Vemos esa cara de pequeños como disfrutan arriba de la Cava de Roza. Seguido por estos postulantes que están animando la llegada de su segundo maselistar, concretamente de Rey Gaspar, que allá viene dejando atrás la calle Mesón del Duque y entrando en esta plaza sanluqueña. El Rey Gaspar, que va en el trono a su espalda, lleva el pórtico de la parroquia Nuestra Señora de la O. El Rey Gaspar nos decía anteriormente que estaba disfrutando, que para él es como un día, como si fuese un niño pequeño, porque vivió momentos muy emotivos, esta mañana en la residencia de Anciano, en el hospital Vicente del Camino, y en la residencia de las FANAS, y ahora era la luz.